Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada es puro amor Ese señor de las ganas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue el pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia pero, pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Fue andador de mil veredas